Oye, me púrame, ya en día, amarte Que lejos de mi alcanza, amé Ya me puse a la cabeza, amé Oye, me púrame, ya en día, amarte Que lejos de mi alcanza, amé Ya me puse a la cabeza, amé Oye, me púrame, ya en día, amé Te gusta el ron, oye, me púrame, ya en día, amé Te gusta el ron, oye, me púrame, ya en día, amé Te gusta el ron, oye, me púrame, ya en día Te gusta el ron, oye, me púrame, ya en día, amé Te gusta el ron, oye, me púrame, ya en día, amé Tengo un terreno y el puro te gusta el ron Tengo un terreno y un abrazo merengue